Bienvenidos a la práctica. Comenzaremos la entrada en calor con movimientos de rotación de muñeca. Presten atención a los hombros, como no intervienen en el movimiento. Rotamos los brazos desde los codos. Ahora en sentido contrario. Rotamos los brazos en movimientos circulares desde los hombros. Ahora en sentido contrario. De adentro hacia afuera. Con los brazos flojos, realizo movimientos de rotación de cadera. Observen el cambio de peso en las piernas a medida que desarrollo el movimiento. Ahora levanto una pierna flexionada a la altura del pecho y realizo movimientos de rotación del tobillo. Lo hacemos en una y otra dirección. Ahora el mismo movimiento, pero con la otra pierna, también en ambas direcciones. Recuerden hacer estos movimientos con cierta lentitud. Ahora con las piernas juntas y flexionadas, rotamos las rodillas. Ahora haremos movimientos de arrastre y empuje con las manos. Presten mucha atención a la trayectoria de la mano. Observen cuán amplio es cada movimiento. Vean la forma en que la mano rota sobre su eje a medida que se desplaza. Observen la intención del movimiento, la dirección de la mirada, cómo acompaña el movimiento y cómo se prepara esta mirada en forma previa al empuje. Ahora con la otra mano. Observen los mismos detalles. La amplitud del movimiento, la forma en que la mano rota sobre su eje a medida que se desplaza. Presten especial atención a la intención del movimiento y a la dirección de la mirada. Vean que la cadera hace lugar cuando la mano arrastra. Ahora haremos el movimiento con ambas manos, prestando atención a los mismos detalles. Observen cómo el peso se hunde en las piernas, dando impulso al movimiento. Recordemos que las manos se mueven en un medio denso, como si estuviésemos sumergidos en el agua. Es decir que debo ejercer cierta presión sobre el medio a medida que desplazo las manos. Realizo estos movimientos en ambas direcciones. La